En Zelda Breath of the Wild existe una forma fácil para saber si ya obtuviste todos los cofres de un santuario. Ve al mapa y desde ahí mira el nombre del santuario. Si te falta algún cofre por obtener, verás que solo aparece el nombre. Cuando tengas todos los cofres de ese santuario, aparecerá un icono de cofre al lado de su nombre. Hasta la próxima, Bokoblins.